El cambio de decisión El trole, trole, trole que con El trole de tranvía que con El trole, trole, trole que ya Me tienes aburrida, soledad Si quieres que te quiera Dame eche ochinos, ole morena Dame eche ochinos De la confitería, olor a dinos Ole morena, olor a dinos En Oviedo no me cascó En si yo no pongo en dudas Tengo pa' hacer un palacio Junto a la iglesia de Trubia Que viva un grado, que grado Viva, que viva un grado Toda la vida Meneate buena moza Sal a bailar resalada Que la sal del mundo Tienes y no te meneas nada Que la sal del mundo Tienes y no te meneas nada Dicen que van a quitar Les pies del Cruz de Mieres Dicen que van a quitar Les pies del Cruz de Mieres Pa' que al pasarles moces Pa' que al pasarles moces Pa' que al pasarles moces No yo sé quién les barré Les barandíes del puente Si mielguense cuando paso A tu insolina te quiero De les demás no hago caso A que ya morena que tal Y el balcón no le guía Quise subir Pa' que la ventana Pa' ver la dama Que a ti Pasearinos que venís cantando A la orilla de la fuente Que subís y vaciáis de repente A coyer los rayinos del sol El tranvía decisión Y el tranvía ni nada Que con El trole, trole, trole Que con El trole del tranvía Que con El trole, trole, trole Que ya Me tienes aburrida en soledad La orilla de la fuente La orilla de la fuente Ni el tranvía ni nada Que con El trole, trole, trole Que con El trole del tranvía Que con El trole, trole, trole Que ya Me tienes aburrida en soledad Si quieres que te quiera Dame, dame, chio, chinos Dame, chio, chinos De la confitería Olor a dinos Olé, morena Olor a dinos Me tienes aburrida en soledad